Bien amigos, estábamos conversando con Ramiro Valdivia sobre el financiamiento de sistemas de energías renovables en zonas rurales, sobre todo altoandinas. Hablamos por ejemplo de energía solar, se podría bombear agua hasta 500 metros de altura, digamos, para poder regar zonas deforestadas. Por ejemplo, comentábamos en las zonas del Valle de la Convención, en el Cusco, por poner un ejemplo, ¿no? El tema es, digamos, hacerlo a través de empresas, digamos, que trabajen con los bancos, los bancos van a exigir algún tipo de garantía, finalmente Ramiro, a los usuarios que serían pues agricultores, pequeños agricultores, muchos de ellos seguramente, minifundistas, otros que quieran entrar a la modernidad, digamos, es complicado, ¿no? Es complicado cuando tenemos que reconocer que no tenemos una cultura energética, digamos, a nivel social, ¿no? O sea, generalmente el usuario del campo desconoce los temas de energía, como de potencia, de pago, ¿no? Él simplemente, generalmente usa la bioenergía, la biomasa, corta la leña, usa la bosta, usa la llareta, ¿no? Y no hay un hábito de pago. Sin embargo, por ejemplo, para cuestiones de iluminación, sí llega a gastar unos 10 soles en velas o en querosene al mes, ¿no? Ese mismo monto podría invertirlo para la compra, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos, que ya habíamos comentado que han bajado muchos precios, que muy pronto va a estar, va a ser una energía competitiva a un dólar por vatio instalado, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que necesitamos es acelerar estos procesos. Para acelerar estos procesos, se debe facilitar los financiamientos, el acercamiento del financiamiento a estos usuarios finales. Para que estos usuarios finales reciban un producto con garantía, en el cual se sientan que funciona, y por tanto se sientan con toda razón para pagar, porque eso le está brindando un beneficio, ¿no? Se deben garantizar algunas cosas, ¿no? O sea, que tiene que haber realmente la empresa que provee estos equipos, tiene que ser una empresa de energía formalmente constituida. No es un vendedor cualquiera. Debería ser una empresa formal que garantice que esos equipos van a tener un tiempo de operación. De acuerdo. Debería ser una empresa, digamos, con una personería y una representación, digamos, dentro de la organización del Ministerio de Energía y Minas, como son las grandes generadoras, pero a nivel pequeño. Hay un área, por ejemplo, de electrificación rural, ¿no es cierto?, que se supone que su labor es promover este tipo de iniciativas, que creo que en chiquitos, en algunos sitios del Perú ya se vienen haciendo, ¿no? Sí, lo que a eso tiene, como te puedo insistir, es que localmente tiene que haber una empresa. Tiene que haber una empresa. Una empresa de energía, que puede ser la misma municipalidad. Entonces, cosas que requerimos en el país también es que las autoridades reconozcan que se requiere contar con personal profesional y que se requiere mucha capacitación de un personal técnico que al momento carecemos, ¿no? O sea, hay muy pocos especialistas en energías renovables. Cada vez que hay una reunión de energías renovables, asistimos prácticamente las mismas personas, nos conocemos todos, ¿no? Y no hay el impacto masivo que debería tener. Yo quiero decir dos cosas. La primera, que digamos, tú estás planteando no solamente la participación de empresas privadas eventualmente, sino acá, es decir, también empresas municipales. También se podrían formar empresas de las municipalidades que sean las encargadas, digamos, de gerenciar y de manejar y de negociar finalmente esto. Claro. Podrían ser hasta cooperativas. Tengo información de que, por ejemplo, en países como la Argentina, funciona mucho el cooperativismo a nivel de energías renovables y a nivel de telecomunicaciones, incluso. Existen empresas cooperativas que son dueñas de pequeñas empresas de electrificación rural y son dueñas de compañías también de telefonía rural. Exactamente, porque, digamos, un requerimiento para poder acceder a la comunicación es contar con energía, ¿no? Entonces, los paneles fotovoltaicos generalmente son la solución combinada con la energía eólica, ¿no? La segunda pregunta que te quería hacer, antes de que se me vaya, por favor, es un poco, digamos, que nos expliques tu experiencia en Cerro de Pasco, rapidito, digamos, que tú trabajas en comunidades a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en zonas altoandinas, digamos, con, digamos, comuneros de escasos recursos, seguramente. Entonces, hay un punto también, ¿cómo está la idiosincrasia de la gente? La gente, digamos, en esa localidad, por ejemplo, en la de Cerro de Pasco, en la que tú vienes trabajando desde hace tiempo, la gente es receptiva a este tipo de cosas, la gente está abierta, digamos, al cambio, a asumir nuevas tecnologías. Tú sabes que en el país es uno de los países donde, por ejemplo, la tecnología circular más ha pegado, donde más se utiliza el Internet, ¿no? Sí. Entonces, eso es a nivel país. Uno llega a cualquier lugar y te encuentras con que ya tienen su laptop, ¿no? O sea, ahí arriba tienen laptop, tienen su televisor, van, cargan su batería hasta el pueblo, vienen con su batería y lo usan, ¿no? Pero definitivamente es un trabajo que podrían evitarse con tener un panel fotovoltaico, ¿no? Pero llegamos nuevamente a los problemas del financiamiento, ¿no? Ahora, cuando llega esta energía, definitivamente hay modelos de negociación no convencionales. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, que me sucede ahí es que cuando voy ahí me alimento de maravilla. ¿Por qué? Porque todos los productos son orgánicos. Ahora, sabemos que estos productos orgánicos tienen un alto precio en el mercado internacional. Entonces, una forma de financiar es que parte de su cosecha ya esté negociada como para el pago de este beneficio que van a recibir. Y ellos encantados, por supuesto. El comercio justo es algo que tenemos que promover, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, Ramiro. Entonces, esta es una oportunidad, digamos, muy importante que estemos conversando este tema porque se instalan. El día de hoy, pues, se acaba, hemos visto, ¿no? La instalación del gobierno regional del Cusco. Seguramente vamos a ver mañana el de Arequipa, el de Tacna, el de Moqueo, el de Madre de Dios, en fin. Tantos departamentos de nuestro país con recursos, gracias al CANO, a regalías en algunos casos. Y, digamos, con un horizonte, Ramiro, de cuatro años, digamos, de gestión gubernamental. Entonces, este sería el momento más propicio para tomar este asunto en serio, ¿no? ¿Cómo te parece? Sí, y esperemos que, digamos, las personas que nos escuchan, que son personas que están muy involucradas con el ambiente, hagan escuchar su voz. Este es el momento, ¿no? O sea, puede ser que si no lo hacemos ahora, tengamos que lamentarnos mucho más adelante, ¿no? De acuerdo. Porque definitivamente el precio del petróleo, del carbón, de los combustibles, tiene que subir. De otra manera, la sostenibilidad de la humanidad está en juego. De acuerdo, Ramiro. Entonces, a promover, pues, el uso intensivo de sistemas de energías renovables en todo el territorio nacional, parques eólicos, sistemas de energía solar, pequeñas minicentrales. Las termas solares, para que las personas puedan acceder a ellas, ¿no? O sea, lo interesante es que una vez que se termina de pagar esto, uno, el sol no va a venir a cobrarle a uno, es gratis. Me hace, me hace, me hace enseña, Ramiro, ya no, yo le voy a robar dos minutitos a producción, por favor, rápidamente. Nosotros hemos tenido la semana pasada la presencia de, sobre la tecnología para salvar los glaciares, ¿no es cierto? Tú has trabajado en ese tema, pero hay otra gente que lo está trabajando también desde otro, desde otra metodología, ¿no? Concretamente el ingeniero Benjamín Morales Arnau, director ejecutivo del Patronato de las Montañas Andinas, quien ha utilizado, digamos, acerrín, ha hecho un proyecto piloto en la cordillera blanca, ¿no es cierto?, en Ancash, para demostrar que colocando acerrín encima de los nevados, se puede evitar su deshielo. Sí, lo que... Don Benjamín es amigo mío, este... Yo conozco sobre su iniciativa, puso alguna vez en el Cenami, estando yo presente, él empezó sus experimentos enterrando hielo seco, ¿no?, y cubriéndolos de acerrín. El hielo seco era con el propósito de mantener fría la zona circundante a los glaciares. Fue muy rápido el hielo seco, ¿no?, quedó el acerrín, y lo que sucedió fue una cuestión realmente casual, ¿no?, que cayó nieve, ¿no?, y la nieve que cayó sobre el acerrín, resulta que el acerrín es un aislante, ¿no?, entonces, luego vino el sol, y toda la nieve que no estaba junto al acerrín, pues, simplemente se evaporó, se diluyó, pero la que estaba protegida por el acerrín se llega a conservar, ¿no?, entonces, ok, bestial. Eso, el momento que cae la nieve y un momento luego. Pero, don Benjamín me va a disculpar, este, yo tengo mi... Tu punto de vista. Tu punto de vista que definitivamente el acerrín tiene un color oscuro, y si bien sirve para aislar en un momento el hielo que ha caído, o la nieve, perdón, que ha caído, cuando sale el sol, esto también, así como tiene un efecto para proteger del frío, tiene un efecto para guardar el calor, y entonces, luego de un momento, esto puede retirarse. Lo que sí muestra el experimento de don Benjamín es que la materia orgánica se combina muy bien para proteger el hielo, o sea, es capaz de guardar la humedad. Si nosotros forestáramos en las zonas periglaciares, lograríamos que haya un colchón de humedad en la zona de amortiguamiento que facilitaría su conservación. Sin embargo, yo voy más allá, lo que hay que promover es la mejora de entrada de nieve. De acuerdo. Ramiro, muchas gracias. El tema es apasionante, me hacen señas, te comprometemos a seguir hablando, aparte de los temas que siempre tratamos, de estos temas, porque don Benjamín va a venir probablemente esta semana, a Hora 8, y sería interesante conocer los puntos de vista de ambos. Sí, es una persona muy notable y un amigo. Muchas gracias, Ramiro. Amigos, regresamos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú. Vamos con unos comentarios de nuestro amigo Alex Casas, vinculados al uso de las redes sociales en la política. Algunos datos últimos que hemos escuchado de él. Regresamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!